Dirigentes del Mundo Futuro de Carlos Cuáctemón Sánchez Capítulo 18 Compromiso con tus anhelos Imagina que el sujeto que ves cuando te miras al espejo es un actor teatral a tu servicio. Imagina tu cuerpo como un ende vivo distinto a ti, separado de ti, a quien puedes disfrazar para que parezca aristócrata, pordiosero o personifique el papel que deseas. Tienes absoluto control sobre él, pero hay un problema. Ese actor es tu representante único y exclusivo ante los demás. El negocia tanto tus intereses económicos como tus relaciones sociales. Si hace malos tratos aunque tú seas una excelente persona, obtienes bajos rendimientos porque la gente no te escucha a ti, solo a él, tu representante. ¿Bien? La magia de la vivencia anticipada se sustenta en el conjunto de formas, gestos, risas, maneras de caminar, acento al hablar, frases hechas, modismos, vestido. Un dirigente del mundo futuro está consciente de eso todo el tiempo, porque curiosamente los actores negociantes tienden por sí solos a copiar las formas. Ríen, estornudan, caminan, visten y hablan, imitando a otros actores. El auténtico triunfador no deja que su actor negociante imite a nadie sin su consentimiento. Lo controla de tal modo que maneja a la perfección los mensajes que emite. A un DMF nadie lo tacha de perdedor, entre otras cosas porque no lo permite. Se esfuerza siempre por ser identificado solo como creador de grandes obras. Las etiquetas o objetivos que lo definen son siempre positivos porque él lo provoca así. Vio sombras, la mujer loca de cabello, blanco frente a él, más sombras, despertó de un profundo sueño para descubrir que se liaba en un cuarto rodeado de espectros calcinados que trataban de asesinarlo. Se durmió otra vez pero su cerebro no descansaba. Entre nubes repitió que debía visualizar resultados concretos y actuar con la confianza de quien está seguro de lograrlos. ¿Pero cómo portarse así, siendo un esclavo? Le habían robado su libertad cuatro años atrás y aún antes, desde el momento en que ese demente de porquería posó sus sucios ojos en Simena. Todas las personas tienen grandes anhelos. Está demostrado que solo una minoría logra concretarlos. ¿Por qué? ¿A qué se debe el fracaso de tantos y el éxito de tan pocos? Sin lugar a dudas, diremos que la clave se encuentra en una sola palabra. Compromiso. El triunfador se compromete a tal grado con sus sueños que es capaz de pagar un precio muy alto por ellos. Se prepara, trabaja, se desvela, les dedica tiempo y pasión, es capaz incluso de dar su vida por ellos. Tarde o temprano los alcanza. Por otro lado, el perdedor se limita a soñar, a hacer unos intentos vanos por lograr lo que ambiciona, pero se desespera porque no hay resultados inmediatos. Entonces se dedica a culpar a otros y a buscar razones por las cuales le fue imposible ganar. Trató de abrir los ojos y para su sorpresa sus ojos se abrieron. Era de día. El efecto de la droga había pasado y solo le quedaba una desagradable resaca. Jaqueca, mareo, náuseas. El rostro le dolía. Se palpó la cara y descubrió una terrible hinchazón, pero no importaba. Estaba vivo. Analizó el lugar en que se encontraba. Un rayo de luz mortecina entraba, oblicuo por la abertura de dos pesadas cortinas grises. La habitación estaba sucia y tenía escasos muebles. Un ropero desvencijado, una radio descompuesta, cobijas viejas tiradas en el piso. En el ropero había manchas de papel como si algunas ilustraciones adheridas hubieran sido arrancadas. El paisaje más grande había quedado a la mitad. Se acercó y lo analizó. Era la fotografía de una hermosa plaza típica. ¿Dónde la había visto? Quiso descifrar la leyenda al calce, pero solo se notaban las últimas letras. Acá, acá. Abrió la boca asombrado. ¡Oaxaca! La plaza pública del centro de Oaxaca. Así que los Malagón lo habían sacado de la Casa Amarilla para llevarlo al lugar en el que la chica oaxaqueña había cuidado a la anciana loca. ¿Y por qué? ¿Por qué no lo habían matado? ¿Por qué no estaba su cuerpo flotando en el canal? Tal vez eran esquizofrénicos, pero no tontos. Sabían que sus amigos investigarían a fondo en cuanto se dieran cuenta de su desaparición. Entonces, ¿qué pensaban hacer con él? Le dolía la cabeza. Se apretó la sien tratando de amainar las punzadas y pensar al mismo tiempo. Sin embargo, su mente aún estaba alquilosada. Sonaban en su interior las palabras testimoniales que había oído en un cassette de un campeón olímpico de ciclismo. Cuando comencé a competir, pensaba que no era muy importante ganar, que se trataba de una simple carrera, que no debía arriesgar mi vida disputándome codo con codo, una simple medalla de oro. Pensaba que yo vivía para cosas más importantes. Durante un tiempo creí que se trataba de competencias sin importancia, pero no lo eran. No eran simples medallas lo que estaba en juego. Un día que pude ganar y no me atreví, comprendí que era la vida lo que se disputaba en la pista de carreras. Me di cuenta de que estaba sentado un precedente vital, que si no hacía algo para salir de mi postura cobarde y comodina, siempre iba a perder. Me vi al espejo después de la carrera y me insulté. Me enojé conmigo mismo. Me llamé cretino detestable por haber tenido la desfachatez de bajarme de la bicicleta con energías cuando debí dejarlas todas en la pista. Golpeé mi puño contra la pared una y otra vez con gran furia y dije, nunca más, ¿me oyes? Basta de apocamiento. De ahora en adelante harás siempre tu mejor esfuerzo, agresivamente, decididamente. No puedes ser tenaz para algunas cosas y débil para otras. O eres un luchador incansable o un fracasado. No hay puntos intermedios. La grandeza solo se consigue partiéndose el alma por alcanzarla. Desde hoy cambiarás de actitud. Hoy será el día de empezar a vivir. Se apretó aún más la cabeza. ¿Cómo quitarse esa cinta del cerebro? Las palabras fuera de contexto eran quizá un truco de su subconsciente para escapar del horror que estaba viviendo. Oyó ruidos del otro lado de la puerta. Alguien había llegado. Tocaron groseramente con los nudillos. ¿Ya despertaste, cerdo? No era la voz de Lucio. Te traje una sorpresa. Se puso alerta adivinando que no podía tratarse de nada grato. Varias veces en las fiestas he bailado con Roxana. La he visto emborracharse así que nos conocemos. ¿Verdad, nena? Papá, ayúdame. Era Artemio. La esperé en la entrada de la escuela y le dije que su novio quería hablar con ella. Se subió a mi carro. ¿Qué te parece? Fue fácil, ¿verdad? Papá, tengo miedo. Xavier se hallaba con la mandíbula cerrada y las articulaciones trabadas. Al fin reaccionó. Deja en paz a mi hija. No te atrevas a hacerle nada. Del otro lado de la puerta escuchó una sonora carcajada. ¿Has notado cómo ha crecido este primor? Temblaba de ira. ¿Los rufianes planeaban abusar de Roxana en presencia de él? ¿Qué era eso? ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando? Papá, por favor, ayúdame. Se rasguñó la cara hasta sangrarse y patió la puerta enloquecido. ¡Abran, desgraciados, abran! ¡Aléjate de la puerta! No se atrevan a tocarla. Hazte para atrás. Respirando agitadamente como una fiera asustada, obedeció. La puerta se fue abriendo despacio. Después se azotó contra la pared y Roxana irrumpió a toda carrera en el cuarto. Papá, papá, papá. Llegó hasta él y lo abrazó. Hija, ¿estás bien? Sí, contestó llorando. ¿Y tú? Artemio miraba la escena desde el umbral, empuñando un largo cuchillo de carnicero y cuatro sogas cortas, idénticas a las que usó en el asalto de la oficina. Hermoso, se burló. ¿Por qué haces esto? ¿Qué quieres de nosotros? El perrirojo avanzó dos pasos al interior de la habitación. Ayer estuviste a punto de ahorcar a Lucio. Está muy enojado. Te llevaste a la muchacha que trabajaba aquí. Me has fastidiado durante años, siguiéndome hasta las puercas montañas. Encarcelaste a varios de mis amigos. Estoy harto de ti. Con gusto te cortaría en pedazos con este cuchillo, pero has hecho un guarro escándalo. Trajiste a mi casa a un compañero de tu trabajo y fuiste a la policía. Caminó hacia él, empuñando el cuchillo y estirando las sogas como ligas. Ya me cansé. Eres un piojo fastidioso. Miró a Roxana y esbozó una mueca mordaz. Te tengo dos noticias. Xavier abrazó a la niña con fuerza. ¿Cuál quieres oír primero? ¿La buena o la mala? No contestó. La buena es que voy a dejarlos libres. La mala. Lo siento, pero no se pueden obtener regalos sin motivo. La mala es que antes me aseguraré de que se te quiten para siempre las ganas de seguirme. Ambos presenciarán un espectáculo inolvidable. En primera fila. Tu hija te verá sufrir y tú la verás sufrir a ella. Cuando se vayan recordarán muy bien lo que pasó. Y no se lo contarán a nadie. Porque, óyelo, tengo a toda tu familia en mi mano. Y si se les ocurre tratar de denunciarme, la próxima vez cerraré el puño. Artemio se acercó con el cuchillo. Xavier trató de negociar. Tranquilízate, ya entendí. Nos hemos hecho daño mutuamente y quieres que se acabe todo esto. Yo también. Ambos hemos perdido. No quiero pensar quién ha perdido más, pero aquí tienes razón. Lo que pasó, pasó. Vamos a olvidarlo. Déjanos libres ahora y te prometo que guardaremos silencio. Jamás mencionaremos nada. ¿Por qué será que no te creo? Le puso el cuchillo en la garganta y lo obligó a girarse para atarle las piernas. Estás en mi juego y yo pongo las reglas. Lo amarró con gran rapidez. Tú te metiste aquí. Nadie te llamó. Calma, calma, por favor. Déjanos ir. Te prometo que... No pudo terminar la frase. Artemio le pegó con el puño en el homoplato. Ya me cansé de oírte. Sabier tosió. Roxana se arrojó sobre el pelirrojo gritando, llorando, golpeándole la espalda, tratando de morderlo. ¡Quítate! El hombre piró para empujar al adolescente y al hacerlo le hirió con el cuchillo. Salió proyectada hacia el suelo. Su uniforme escolar se tiñó de rojo a la altura del abdomen. Roxana, asustada, se apretó el estómago, mirando incrédula la hemorragia que le empapaba las manos. Sabier quiso arremeter contra el criminal, pero cayó de bruces. Par de estúpidos. Ya me colmaron la paciencia. Si se atreven a atacarme de nuevo, verán de lo que soy capaz. Roxana se sentó en un rincón del cuarto. Artemio volvió a poner el filo del cuchillo en la garganta de Sabier. Comenzó a atarle las manos por la espalda. Él temblaba, como volcán a punto de estallar, rogando que la herida de su hija fuera superficial. La vieja de cabello blanco, en su silla de ruedas, apareció en la entrada de la habitación. ¿Y el niño? Preguntó con la vista perdida. ¿Dónde se llevaron al pecas? ¿Por qué ya no está? Sabier contuvo la respiración al ver a la demente, pero sobre todo al recordar las frases de la chica oaxaqueña. La casa tiene una rampa en la que ella sube y baja con su silla de ruedas. Siempre anda de arriba para abajo, sobre todo desde que Lucio se llevó al pecas. Era su mascota. Lo busca por cada rincón. Pero la loca se había referido al pecas como a un niño. Entonces no era una mascota, sino alguien a quien ella trataba como a su mascota. Sabier sintió un hormigueo en la cabeza. Max tenía cinco o seis lunares claros en cada mejilla. Lucio entró en la habitación. Estaba serio con las cejas fruncidas en un gesto adusto, que le afeaba aún más su precaria faz. La familia completa, digna para un postal de la casa del terror. Ven conmigo, mamá. Empujó la silla de ruedas para girarla. Sabier levantó la voz. Eres un loco igual que tu madre. Robaste a mi hijo para traerlo a esta posilga. Y ahora, ¿dónde está? ¿A dónde te lo llevaste? La vieja comenzó a dar alegridos. Ya la alteraste. Lo reprendió Lucio. Ella te entiende. Empujó la silla de ruedas hacia afuera, sin poder acallar los gritos de la mujer. Artemio fue hasta Roxana con intenciones de atarle brazos y piernas. Está herida. Gritó Sabier con lágrimas de rabia. Necesito un médico. Ya no le hagas nada. Pero debo terminar mi trabajo. Dijo fingiendo compungido. Ya a ustedes les conviene que sea rap. Déjanos ir, por favor. Ya entendí lo que quieres. Jamás volverás a saber de nosotros. Artemio movió la cabeza haciendo un gesto pueril. Ya te dije que en este juego yo pongo las reglas. Cuando se den cuenta ya estará hecho. Les cortaré un dedo a cada uno. Lucio se encargará de administrarles medicamentos para que la herida no se les infecte. Estarán a dieta mientras tanto. Dentro de dos o tres días podrán irse con su dedo en el bolsillo, como recuerdo. Pero estaré vigilándolos. No se pasen de listo. Si nos amputas cualquier parte del cuerpo, aunque sea un dedo, la gente preguntará. Querrán saber qué nos pasó. Y ustedes se callarán. Pero investigarán de todos modos. Nunca me han atrapado. Sé escabullirme y nadie va a quitarme el placer de lo que voy a hacer ahora. Sabier recordó las imágenes de los cuerpos cercenados en las cuevas de la sierra. Eran los métodos de ese psicópata. Roxana ya no lloraba. Había entrado en shock. Tanto por la herida del abdomen como por el horror de esa pesadilla real que superaba su entendimiento. Se adormiló. Suspiró el polirojo tomando una mano de la niña. La pobrecita tiene sueño. Qué bueno. No va a necesitar que late. Déjala, canalla. Es una niña. Hazme a mí lo que quieras, pero a ella déjala. —¿Te preocupa la hija que te queda? Preguntó Artemio con el cuchillo levantado. Voy a platicarte lo que le pasó al otro. A Lucio y a mí nos separaron de nuestra madre cuando éramos muy pequeños. Ella estaba dañada del cerebro, pero eso la trastornó aún más. Quedó como disco rayado. Durante años se la ha pasado preguntando por su niño. Lucio pensó que si convivía con uno mejoraría. Entonces robó a Max. Lo trajo aquí para que mi madre tuviera de nuevo a su bebé. Entre ella y la sirvienta lo cuidaron. Esa oaxaqueña lo apodó el Pecas. Creía que era hijo de Lucio. Pobre tonta. Me harté de tanta estupidez. Alguien golpeó el portón de madera exterior. Javier abrió los ojos en señal de esperanza. Tal vez Kilda lo estaba buscando. O quizá Eduardo Cervantes logró llevar a la policía a la Casa Amarilla y al no encontrar nada los había conducido ahí. El llamado a la puerta volvió a oírse. Lucio llegó corriendo y con gesto de desesperación confirmó. Son policías. Los vi por la ventana. Vienen con uno de los amigos de este infeliz. No abras. Traen sus pistolas desefundadas. Creo que si no abrimos entrarán a la fuerza. Atiéndelos tú. Tranquilízalos. ¿Todavía tienes tu credencial? Ya te expliqué que no es de esta jurisdicción. Pero sabes cómo tratarlos. Fuiste uno de ellos. La inválida apareció detrás de Lucio. ¿Dónde está el Pecas? ¿Por qué se lo llevaron? Artemio sujetaba la mano de Roxana. Levantó aún más el cuchillo e inició el movimiento para bajarlo. Pero se detuvo. Recapacitó. Volvió a levantar la mano decidido. Los llamados a la puerta sonaron de nuevo. Tal vez no era el momento. Dejó el cuchillo en el piso. Se puso de pie y salió de la habitación. Como ex policía, sabría dar buenas excusas y resolvería el problema. Sabier no podía permitir que esa oportunidad se le escapara. Debía llamar la atención, hacerse notar, pedir ayuda. Pero, ¿cómo? Miró a su alrededor. No había nada. Lucio se asomaba por la abertura de las cortinas. ¿Y el niño? Volvió a preguntar la señora. ¿Dónde está el niño? Los minutos corrieron sin que sabiera liar a la forma de hacer algo. Bien, dijo el psiquiatra descansando. La policía ya se retira. Estuvo cerca. Se alejó de la ventana y caminó hacia la anciana. Vámonos. En este cuarto van a pasar cosas que tú no debes ver. ¿Dónde está el niño? Lo extraño mucho. ¿Por qué te lo llevaste? Se escuchó el sonido de un motor encendiendo. La patrulla estaba a punto de partir. Sabier recordó que cuando estuvo en la calle esperando a la chica oaxaqueña, miró hacia arriba. Justo sobre la puerta había una ventana con cortinas grises. Desde ahí la muchacha los había espiado antes de bajar. Hizo un esfuerzo por revivir la imagen. Si su memoria no le fallaba, la ventana tenía protecciones de herrería por fuera. Se incorporó de un salto. Sus manos y pies estaban atados, pero podía gritar y brincar. ¿Qué vas a hacer? Quédate quieto. Dio tres pequeños saltos antes de arrojarse de costado contra la cortina gris. El cortinero cayó vencido por el peso y al instante se escuchó un estrépito de vidrios rompiéndose. Quedó atrapado en la balaustrada de metal, enredado en la cortina gris, herido por los cristales rotos. Los vidrios más grandes se precipitaron a la calle. Estamos aquí, gritó. Por favor, aquí, aquí, ayúdenos. Secuestraron a mi hija, también está aquí. Por favor, auxilio. La loca comenzó a dar al heridos agudos. Roxana despertó. Lucio Malagón tomó el cuchillo y se puso furioso contra el abogado, quien se debatía en el balcón, sin dejar de pedir auxilio. Lucio levantó el cuchillo mientras Javier lo miraba como en cámara lenta. No pudo detenerlo. Sintió como la afilada hoja le atravesaba un pulmón. Se quedó quieto. La anciana seguía gritando. Se escucharon balazos en la calle. Lucio se asomó por encima del cuerpo de su víctima. ¡No! Salió corriendo de la habitación. Roxana olvidó su herida para tratar de ayudar a su padre. ¡Papá! Lloraba. ¿Estás bien, papá? ¿Puedes respirar? Se oyeron gritos en el exterior. Más balazos. Golpes en la puerta de la casa. ¡No! Chileó Lucio desde la habitación del lado. ¡No es posible! Regresó jadeando. Daba vueltas como una fiera recién capturada. Hablaba en voz alta, tratando de ordenar sus ideas. ¿Ahora qué hago? Artemio huyó. Mató a un policía y corrió. Subió a su coche sin dejar de disparar y escapó. ¡Es un cobarde! ¡Traidor! ¡Siempre lo ha sido! En el campamento hizo lo mismo. Se fue y me dejó solo. No le importa que me encarcelen. Él se escabulle y presume después de que nunca lo han atrapado. ¡Maldita sea! ¿Ahora yo qué hago? Xavier se sentía débil a punto de desmayarse. Lucio salió del cuarto. En la calle se escuchó el sonido continuo de un claxon, como si a un coche se le hubiese pegado el circuito eléctrico. El psiquiatra, con los ojos desorbitados, apareció empuñando una pistola. Tomó a la niña y la encañonó. Sudaba, temblaba. No te muevas, le dijo. La policía va a entrar, pero nosotros saldremos. Me vas a acompañar. Me vas a acompañar. No se atreverán a hacerme nada si vas conmigo. Nos dejarán ir. Más vale que no te muevas, porque si algo sale mal, disparo. No voy a volver a la cárcel. Prefiero cualquier cosa. No quieres morir, ¿verdad? Se oyeron ruidos en el primer piso de la casa. Habían entrado. En el exterior, el claxon seguía sonando. Xavier hizo un esfuerzo por incorporarse. Lo logró. El dolor del pecho se había traducido en un adormecimiento de todo su lado derecho. Trató de dar un paso olvidando que estaba atado de los tobillos. Cayó de bruces. La anciana lo miraba con rabia. ¿Tú te llevaste al niño? Volvió a parar ignorándola. Dio un par de saltitos hacia adelante, aguantando el resuelo, pero se derrumbó. Esta vez sobre la vieja. La hemorragia interna del pulmón le estaba produciendo asfixia. Salgan todos. Ordenó una voz desde el piso de abajo. Es la policía. La mujer lo mordió. Quítate. Tú te llevaste al niño. Lucio dijo que Artemio lo había mandado a la calle, pero fuiste tú, ¿verdad? Xavier quiso incorporarse. Sin embargo, la mujer lo había detenido por la camisa. Afuera, el claxon del coche seguía sonando. Alíjense o mato a la niña. Amenazó Lucio saliendo al pasillo. Todos atrás. Se hacen un movimiento extraño. Disparo, lo juro. Lucio dijo que ya no iba a poder ver al niño, articuló la loca, porque estaba en una beneficiencia médica. Xavier ensegueció. Era demasiada maldad. Demasiada. Comprenderlo fue peor que recibir un baño de ácido. Tal parece que si alguien inyectó droga, lo hizo con intenciones de matarlo. Casi lo logró. Lo enviaremos por el momento a una beneficiencia médica. ¿Por qué le enviaron una beneficencia? Lucio dice que Artemio se lo llevó para que lo atropellaran. ¿Por qué lo atropellaron? De modo que esos psicópatas habían drogado a Max para llevarlo hasta la carretera y arrojarlo a las llantas del carro de su propio padre. Por eso nadie lo reclamó. Las autoridades creyeron que era un indigente y pensar que tuvo frente a él. Lo vio de cerca, lo cargó un poco, pero aterrado más delito involuntario y por la salud del niño que por tratar de reconocerlo. Empujó a la anciana para liberarse. Venciendo el dolor, dio varios brincos hacia afuera. Dos policías estaban en la escalera. Lucio en el pasillo de espaldas a él. Calculó la distancia. No había tiempo para pensar en nada más. Retírense. Gritaba Lucio. Vamos a bajar. Los quiero ver a todos ahí al fondo. Con las pistolas en el suelo. No hagan una tontería. Se los advierto. Espera, muévanse. Los policías obedecieron. Xavier no esperó. Se impulsó con todas sus fuerzas y empujó a Lucio por la espalda. Roxana, atrapada por el brazo del criminal, cayó con ellos. Rodaron por las escaleras. Lucio apretó dos veces el gatillo sin atinar a nada. Los policías miraron la escena impávidos. Al detenerse en la caída en la planta baja, Roxana salió a rastas. Xavier no pudo moverse. Malagón lo jaló hacia él. Los policías reaccionaron. Lucio levantó su pistola y apuntó a la cabeza de Xavier. Todos los disparos se escucharon al mismo tiempo. Roxana lanzó un alarido. Se arrojó sobre el cuerpo ensangrentado de su padre. Lucio Malagón yacía a un lado, boca arriba con los ojos abiertos. Xavier, respirando con dificultad, apretó la mano de su hija. No, por favor, papá, perdóname. Papá, no te mueras. No me dejes sola. No, papá, no te vayas. No, por favor. Hay una sentencia latina que versa, Bon amors et homini vitae, quai estinguit mala. La muerte es un bien para el hombre porque acaba con los males de la vida. Puede añadirse al respecto el proverbio de Menandro. Aunque nunca obres mal, no por eso escaparás al dolor alguna vez. Y también el pensamiento de Selva Lagerloff. Nadie puede liberar al hombre del dolor, pero le será perdonado a aquel que haga renacer en él el valor de soportarlo. —¡Una ambulancia! ¡Pronto! ¡Llámen una ambulancia! —¡Papá! ¡Reacciona! ¡Aguanta! ¡No te dejes vencer! Xavier supo que iba a morir, pero el conocimiento no le llegó a su mente con paz. Tenía mucho aún por qué vivir. Deseaba vivir, abrazar a Roxana. Cuánto deseaba abrazarla y decirle que era la bendición más grande de su existencia. Correr al asilo médico y recuperar a Max. Ayudarlo a salir adelante. Ángel Castillo lo orientaría. La pesadilla había terminado. Artemio huyó. Lucio estaba muerto. Él no podía morir también. Había dejado algo pendiente con Kelda. —¡Pronto! ¡Un doctor! —Ya viene. Pero no se hagan ilusiones. Este hombre tiene un balazo en la cabeza. Fueron las últimas palabras que escuchó. Esta vez el agujero era luminoso y cálido. Se dejó ir sintiendo un último estremecimiento. Entonces, ya llega el ordenamiento. Se se requestsó. Pero recién la pregunta. Es un alimino. Se le hagan música. Lo suelo es la subsequently. Lo suelo es el problema. Pero ya siempre bajo la atención. La atención siempre con él.